Muy buenas, carateros y carateros de YouTube, estamos acá haciendo bolíos Muy buenas, carateros y carateros de YouTube, en este nuevo video de Half-Life Field Intensity La parte anterior, llega un momento en el que nos enfrentamos a un Gargantua Agarramos estos Snarks, una variante medio extraña que, a diferencia de los normales Su explosión es mucho más grande y hace mierda todo Y nada, no sé qué destacar de poner en título, ¿viste? Snarks explosivos, para que los Snarks explotan Ahí No hay mucho que destacar, simplemente que matamos bichos y bichos Nunca pasé por ahí Arga Estoy escuchando a Link Grants ¡Ah, hijo de puta! ¿Ves por qué no me gusta que me ponga 80 caminos, boludo? A menos que no sea por acá, no sé ¿Qué hay acá? No es un gran honor, no sé, si no me gusta que me ponga 80 caminos, boludo? ¡Ay! ¡Buenas! 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 ¿No hay nada arriba? No Bueno No, pensé que iba a haber mucho más Así vamos No No Chao No quiero que ir por acá Aguanté la Pepsi, loco No Nada No me señala Ah, el Dr. Rosenberg Si, el de Blue Shift Ya Ojo Para el otro lado, me lo pones enfermo Ah, de los dos Ah, de los dos A la concha a tu hermana Pensé que le fuiste mucho a dos lados Ah, no, vos sos un pelotudo Te pones en medio Y no solamente eso, sino que nos morimos los dos Sos un cara de pija A la concha Bueno, ahora se que van a aparecer todos los dos lados No No, se lo cambió el médico Justo el que nos salga le vio Bueno, que conste que fue el médico que se mandó con todo Así que Manta rayas Ajá, manta rayas No estamos ni siquiera si son animales o máquinas Pero poseen un gran peligro Espero que nuestras fuerzas anti-airforces encuentran un modo de lidiar con ellos Creo que son Entidades biológicas Los manta rayas esos No, bueno, se la comió Por boludo Que por boludo que había hecho Y ahora me empezaron a disparar a mi Me he hecho una culpa Bueno Bueno, 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 bueno Me encantó porque acá ellos si piensan Me encantó porque acá ellos si piensan No se quedan, no se toquen entre ellos, no se quedan atrás, nunca te persiguen, acá si, acá nada que ver, son un verdadero team Nice Eh, dale, me esta pasando últimamente solo Me giro por un lado para ver si hay un bicho y te asustas el que está en el otro, y mira como entera Si, por acá me parece, surrender Freeman, Freeman, hay más de un Freeman, a ratar Hay más de un hombre libre, xdx de este muy chistoso Esto se va a levantar, ¿no? Debe estar dentro del container, ¿no? Oh, esta al otro lado de acá, supongo, si Atención, esta información contiene información totalmente irrelevante ¡Vamos! 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 ¡Otra monta de rayos! ¡Uy! ¡Vaim! ¡Otra monta de rayos! ¡Otra monta de rayos! ¡Uy, buldo! ¡Suscríbete! Puedo suponer que esos son torretas de los Black Ops, ¿no? ¿Por qué me están atacando a mí? A menos que no sean líderes Los Black Ops Capaz que son torretas de de Black Bays ¡Te usé de escudo! ¡Hoy! 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 ¡Me desiste la cara! ¡Me voy a morir! ¡Me la comí! Me pasa por confiarme, hermanito ¡Dale! ¡Eh! ¡Hay otro pordigan ahí! ¡De presión! Solo sirvió para desaparecer el cadáver de enfrente mío Escucho un headcrab Atravesar la puerta ¡Oh! Una regana de romper la bola tiene Una regana de romper la bola tiene ¡Eh! ¡Eh! ¡Nada bueno! Yo vine en son de paz pero me pensé a te cagar a tiro ¡Nada bueno! Bueno, que comes hijo de puta Creo que es porque le arre todo, ahí pide ¡Eh! ¡Atención! No hice nada ¡Atención! Texto invisible ¡Atención! 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 Uy Ok, sí, está bien Hop Eh, eh Uy Hay alienígenas ahí Uh, no, están todos muertos What the fuck Fuck, ahora se me ocurre recargar Concha de tu madre No, este sensor no sirve Ah, no Me apaga en eso ¿Qué es eso? ¿Por aquí se? ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡Viene, viene! ¡Ah, bueno! Me retroleaste ¡Joder, puta! ¡Vení nomás! Da vuelta Esperando a que salga Esa es la estrategia Ah, porque Sí, esta parte me acuerdo No mucho, pero apenas un poquito Al menos de cómo era el área Há, tarea ¿Vaní nomás? No 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 Sí, estoy Antes de tocar la radio, si es que haya un mensaje que transmitir, voy a ver que hay acá, el detallismo señores, xd, eh, se la comió entera, esta puerta está medio camuflada no, porque mi primer play through, se que se le puede decir así, mi primera jugada, no la había notado esta puerta, porque estaba tan camuflada con el color de la pared, boludo, que estoy dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, volví por allá, volví por acá, estaba en un bucle y hasta que me di cuenta que había una puerta ahí, ay, si, fui lento porque sabe que hay mujer que es por acá, hop, 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 bien, no, bueno, entonces, adentro. Opa, está en cuatro, ah, no farra. No te vayas, Corporal. Ese monstruo se rompió a mi equipo. No importa otra voz que se está muriendo, si cada risa porque está en cuatro, ¿viste? Rijo de cútero. Ehhh. Jijijiji. 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 Uh, me acuerdo de que uno apareció acá. Sí, es un bicho que en el canal no se vio nunca. Creo que aparece en el spin cup. Oh, shit. Kingpin. Yo no sé si es un jefe. Bueno, sí, debería ser un jefe porque muy pocas veces no lo encontramos. Sí, sí, es un jefe. Yo no sé si se teletransportó o lo maté. ¿Por qué digo esto? Porque nos lo volvemos a encontrar más adelante, pero no sé si es el mismo o es otro. Cielo. 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 Cómo me costó, bol. Sin Kingpin, como el villano de Spiderman. ¡Gracias! 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 con manos negros tenemos dos objetivos, Rosenberg y Gordon Freeman eh, la mierda oh no, eres uno de ellos, ¿podríamos irnos solo? cuando todas las luchas empezaron, me dejé aquí no creo que ninguno de ellos han sobrevivido puedo obtenerle un saludo valioso, si me proteggas obviamente espero que lo hagas si, está bien, el camino está despejado lo matan, bien ok, estoy escuchando zombies ay, la concha de tu madre, me había olvidado salió recroleado, boludo encima del micrófono, que hijo de puta el micrófono, boludo no, en serio no sabía por qué, hijo de puta yo sabía que si le apretabas y empezaba a cantar, boludo salía recroleado dos veces, boludo uno porque me olvidé y el otro y el otro porque no sabía que si le apretabas y empezaba a cantar ese tema, boludo yo sabía que esa olor no viene no viene de ti pero en mi sueño yo no sé si poner el título Kingpin o salir recroleado no, ya sé no, ya sé voy a poner que salía recroleado porque Kingpin nos vamos a encontrar de vuelta más adelante bueno, no sé capaz que capaz que es innecesario poner ese título pero bueno la 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 no la 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 Oh, ¿sabes esto esta puerta? Vos te venís conmigo, sino encontramos un soldado y te salga a tiro. ¡Ehh! Otis Otis Disparare No, no estoy gordo, no te digo Sí No, no estoy gordo, le dije. Creo, ¿no? Me encantó como le tocó la pancita, boludo. Va, creo que dijo, I'm not fat. Entra el caray, ya. No, 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 no. Se ve que faunea dentro de mí y exploto. Me acabo de imaginar una cosa turbia que no quiero comentar por las dudas. Porque hasta a mí me dio asco. Y no sé porque mierda me lo imaginé así. Ah no, no puedo ser más pelotudo yo Entra, bulo Entra, cara de chota Te quiero proteger a Tanto Y si no te quedas ahí, sos un cara de verga Bueno, buena suerte La concha de tu madre Para que vean, hijos de puta, lo humilde que soy Bien Bien Dirígete al sector de los antiguos laboratorios, esos comandos negros van a trabajar con nosotros, si puede confiar en ellos Ah, hay una escalera al lado mío, soy un ciego de mierda Esos comandos negros pueden comerme los huevos Tienes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pone a tierra señana Esquive el ataque de un bullsquid ¿XD? Uy Se me acerco directamente hacia la onda expansiva Esquive el ataque de un bullsquid Te quiero ¿Qué pasa? Esquive el ataque de un bullsquid Osa Venimos Dios santo, cuánto es que me voy a poner Gordo Es por acá siquiera Cuarto Ay, fuck, me agraste sin balas Ay, fuck, me agraste sin balas Tiene que morirse así Ah, para, entonces para O sea que lo que estaba acá Es opcional Más te vale que sea opcional, hijo de puta Me acabo de ir muy lejos del otro camino Más te valía Putito No sé, no confiamos Ah, sí, un camino más rápido No sé, me agraste sin balas Ah, espera. ¿Había algo ahí? Ah, jodeme que ahí estaba He-Man. Bueno, sí, seguramente yo habría estado ahí. G-Man. Sí, era Rey Defensor, es imposible llegar hasta ahí y salvarlo. Basta, con los que crash. No sé siquiera sé por dónde es. Salió un volcán. Estoy harto. Oh, shit. No sé siquiera. 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 No sé siquiera siquiera. Ganamos. No sé siquiera. No, es la parte final de Half-Life Blue Shift, boludo, cuando Barney Cajun se va a la mierda y... Hijo de puta, me la acabo de comer. ¡Uy! ¡Uy! ¡Panzeray! ¡Panzeray si le decía eso! ¡Eeeh! ¡Uy, Dios santo! ¡Uy! Shepard Recuperación ¡Oh, ¡Eeeh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al que mi esfuerzo haciéndolo no hay mal! ¡Estaba esperándolo que los soldados nos salieron para salvar, pero parece que ahora parece... ¡Ahh! ¡Suscríbete al que no tenemos armas para ayudarte con el poder de fuego, pero aún tenemos algo para ofrecer. ¿Papá? Este es el dispositivo de MetKid portable desarrollado dentro de las paredes de este labo. Te permite curar tus propias malas y tus alias. Espero que tengas mejor suerte, o creo que ninguno de nosotros va a pasar esto vivo. ¿Quién es responsable por este malo? ¡Vamos a comer mi cup! ¡Polo, que tengo un botiquín! Eso es buenísimo. Bueno, acá dejo el video. Espero que les haya gustado este video, suscríbete, 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 hace su despedida y chau.